Ante la dinámica de crecimiento que presenta la entidad, el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco fortalece sus planes y programas de estudio en las áreas de gestión empresarial. El docente Jorge Cervantes explicó que, como parte de las modificaciones, las asignaturas de esta ingeniería ahora son más completas y apegadas al contexto social. Estamos trabajando con las materias en gestión empresarial en temas de emprendimiento, de desarrollo de nuevos productos, la tecnología y su entorno, fomentando a los jóvenes para que empecemos a entrar en este campo, el cual es bien importante para poder hablar al día de mañana de que estamos cambiando la región y estamos participando con el país en temas de competitividad. La actualización del modelo educativo permite a los estudiantes incursionar en la innovación para ya no solo consolidar planes de negocios. A los jóvenes ya no se les está diciendo, emprender, sal y pon tu negocio. Ahora emprender es que tenemos que innovar, tenemos que registrar una patente. El docente señaló que también buscan formar jóvenes con otra visión de negocios que, además de desarrollar marcas, las puedan ofrecer a otros mercados y así contribuir al crecimiento económico que registra Tlaxcala ante la llegada de empresas de capital nacional y extranjero. Adán Morales, Ahora Noticias.